Muy buenos días, mi nombre es Natalia Oro, yo soy líder de equipos de Pragma. En este espacio voy a hablarles acerca de las estrategias del mínimo productivo. Entonces, esta es la agenda propuesta, vamos a ver un poco acerca de los antecedentes, luego vamos a hablar algo acerca de la tesis de valor, vamos a recomendarles unos pasos para definir el alcance de ese MVP, vamos a ver unos patrones de división clave que podemos aplicar, vamos a ver un ejemplo súper real y vamos a tener al final un espacio de preguntas. Comencemos entonces. En el tema de antecedentes, deben el concepto de mínimo producto viable. Bueno, el mínimo producto viable viene de un libro llamado Lean Startup de Eric Rice y en este libro también encontramos algo relacionado a la hipótesis de negocio. Y es que cuando yo quiero lanzar un producto o un servicio al mercado, comúnmente pensamos, yo lanzo mi producto o mi servicio y espero que muchos consumidores lo compren y por ende reciban muchos ingresos. Pero lastimosamente esto no es así. Pues lo primero es porque estamos en un momento súper alto de incertidumbre y adicionalmente, recuerden que lastimosamente en Colombia los negocios o los emprendimientos quiebran los cinco premios. ¿Por qué sucede esto? Porque no reciben los ingresos que esperaban. Es por esto que Eric Rice propone que para este tipo de emprendimientos se use un mínimo producto viable y de allí entonces sale la hipótesis de valor. La hipótesis de valor es, ¿un producto o servicio realmente entregará el valor esperado a los consumidores una vez ellos lo usen? Entonces, estamos en ese momento uno, en ese momento inicial con el MVP, un MVP donde tenemos alta incertidumbre y ¿qué es el MVP en ese instante? Es la versión de un nuevo producto que con el menor esfuerzo posible permite a un equipo recolectar la máxima cantidad de aprendizaje validado de los consumidores. Yo quiero que noten algo en esta diapositiva. En ninguna parte estamos hablando de facturación, en ninguna parte estamos hablando de recibir ingresos. Noten que nos estamos enfocando en el aprendizaje. Yo necesito saber si mis consumidores realmente van a aceptar y van a usar este mínimo producto viable que queremos lanzar. Vemos entonces, conocido por muchos me imagino, el feedback loop. Este es el verdadero núcleo del INSTART y es construir, medir y aprender. Entonces, yo tengo una idea de un producto o servicio y la construyo. Obtengo ese producto o servicio que esto, en este instante tengo mi MVP. Y luego tomo la decisión de cómo lo voy a medir y por supuesto. Entonces, ¿qué puedo medir ahí? Sencillo. Si realmente, si es aceptado o no por los consumidores, si realmente si está haciendo o no por los consumidores. En fin, puedo medir de muchas maneras. Después de que tomo o hago esas mediciones con esos datos, entonces, en ese momento tomo decisiones y aprendo de lo que ocurre. Y lo que hago es que puedo generar una nueva idea. Y nuevamente, reitero. Itero cuantas veces sea necesario. Entonces, este feedback loop es como la representación de ese MVP lo más pequeño posible. ¿Qué es entonces un pivote de aprendizaje? Un pivote de aprendizaje es un momento donde yo experimento, yo experimento algo acá, en este punto paro y aprendo. Aprendo de ese pivote de aprendizaje, tomo la decisión de cambio mi rumbo buscando una mayor generación de valor. ¿Cuál es la idea entonces? Entonces, generar tantos pivotes sea necesario, pero siempre, siempre, siempre esos pivotes tienen que estar basados en el aprendizaje para poder hacer un momento y tomar decisiones. En este espacio, quiero traer el principio número uno del Agilidad, el Manifiesto Ágil, pues conocido por muchos de ustedes. Están escribiendo en el chat. Bueno, y principio número uno. No, aunque lo conozcamos, porque quiero hacer énfasis en algo. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante entregas tempranas y continuas de software con valor. ¿Qué sucede? Lastimosamente, muchas veces nos concentramos en satisfacer al cliente. ¿Cómo lo satisfacemos? Posiblemente, porque sí, estamos generando entregas tempranas y entregas continuas de software. O otros dirán, no, yo busco la satisfacción de mi cliente porque entrego en el tiempo establecido, con el presupuesto establecido, con el alcance definido y con la calidad, obviamente. Pero no, o sea, tenemos que concentrarnos en valor. O sea, yo quiero hacer un zoom en la palabra valor. Si realmente nosotros estamos haciendo entregas y no generamos valor, la verdad no estamos siendo exitosos. Porque si no, entonces este principio diría satisfacer al cliente mediante entregas tempranas y continuas de software. Entonces, cuestionémonos, en cada entrega que estamos haciendo, realmente estamos generando valor. Y vamos entonces a entender qué es generar valor. Antes de pasar a un ejemplo ilustrativo, se me viene a la mente Drodbos. La mayoría de ustedes conocen a Drodbos. Y Drodbos, para diseñar el servicio, lo que hizo fue generar unas imágenes, simulando de cómo sería este servicio. Luego, en ese momento, Drodbos tenía 5.000 seguidores. Y luego de esto, ellos lanzaron un video en YouTube. Y en este video, simularon cómo iba a ser como el registro beta de este servicio. Y, oh sorpresa, se registraron 65.000 seguidores. Es decir, pasaron de 5.000 a 65.000. Este fue el MVP de Drodbos. O sea, Drodbos no tiró una sola línea de código fuente. Drodbos lo que hizo fue validar su hipótesis. Su hipótesis de negocio. Vamos a pasar a otro ejemplo ilustrativo. Conocerán este ejemplo, pero voy a tratar de explicarlo de una manera diferente pensando en la generación de valor. Juan es un emprendedor que tiene una idea de negocio. Y es montar un servicio de venta de mercados a domicilio. Entonces, Juan en este momento tiene una hipótesis de negocio. ¿Cuál es su hipótesis de negocio? Juan piensa que teniendo un carro puede prestar su servicio de mercados a domicilio y puede generar muchos ingresos. Vamos a ver qué sucede. Juan lleva a cabo este emprendimiento en metodologías tradicionales, ¿cierto? Entonces, en la parte superior vemos la hipótesis, vemos esa hipótesis de negocio. Y cuando implementamos este emprendimiento en metodologías tradicionales, perdón, en la primera entrega, pero vemos la carita de Juan. Juan está insatisfecho, Juan está triste, está, no está, pues está disgusto. No sabemos realmente su sentimiento, pero contento no está. Seguimos trabajando y en la segunda entrega Juan recibe las cuatro llantas, pero Juan sigue con la misma actitud. Triste, insatisfecho, aburrido. Entonces, a mí me gustaría cuestionarlos en esta segunda entrega y preguntarles, bueno, ¿por qué creen ustedes que Juan está insatisfecho o está triste? Y no sé, estaría muy segura de que la mayoría de ustedes van a responder. Juan está triste porque cuatro llantas no les sirven para nada, pero yo quiero invitarlos a que cambiemos el chip, a que pensemos de una manera súper diferente, y es, ¿Juan realmente está triste o está disgusto porque él no está recibiendo, no está percibiendo ingresos? Juan entonces recibe la tercera entrega, donde ya vemos ahí como las llantas, como ese chasis, ese coco, pues como el carro, pero ¿Juan puede percibir ingresos con ese entregable? No, no estamos generando valor, Juan no puede percibir ingresos. Y al final, pues Juan en un cuarto entregable recibe ese carro tan deseado, Juan ahí se está feliz, pero pues realmente cuestionémonos cuánto tiempo pasó o sucedió mientras que llegamos a esa cuarta entrega. Ahora vamos a ver este mismo emprendimiento bajo una propuesta ágil. Entonces, tenemos nuestra misma hipótesis de negocio y es que si yo tengo un carro, voy a generar muchos ingresos. En la primera entrega, bajo metodologías ágiles, Juan recibe una patineta. Oh, sorpresa, Juan no está muy contento porque Juan pues tiene en su mente como otra expectativa. Pero ¿qué pasa? Juan detecta que con esta patineta él puede prestar domicilios, por ejemplo, en la cuadra donde está su negocio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Juan empieza a recibir unos mínimos ingresos. Para la segunda entrega, Juan tiene un monopatín o no sé cómo se llama, como una patineta, pues como con un manubrio. Y Juan dice, pues, ¿pero con qué es esto? Pero bueno, él la empieza a usar y se da cuenta de que con esta segunda entregable puede realizar domicilios, domicilios, de pronto dos o tres cuadras a la redonda de su negocio. Entonces, Juan ahí ya está un poquitico más contento y empieza a recibir y a percibir más ingresos. En la tercera entrega, Juan recibe una bicicleta y Juan ahí sí está ya mucho más feliz. Juan detecta que con esta bicicleta, de hecho, le pone una canastica súper chévere y empieza a prestar servicios de domicilio en su barrio. Y en el cuarto entregable, Juan recibe una moto. Juan vive en una ciudad pequeña y empieza a distribuir domicilios por toda la ciudad. Yo quiero que hagamos un pare acá en el punto número cuatro, donde posiblemente esté concentrado nuestro MVP alrededor del tercero cuarto entregable. Pero quiero que analicemos que, no sé si ustedes percibieron, que entre el entregable uno, dos, tres y cuatro pasó algo súper importantísimo. Y es que Juan entendió, Juan aprendió el negocio. O sea, a medida que iba pasando un entregable, Juan entendía cuáles son los productos que más me piden, cuál es el sector de mi barrio o de mi ciudad donde más solicitan domicilios, posiblemente cuáles son los clientes que más domicilios piden. Y basado en ese aprendizaje de cada uno de esos entregables, Juan puede ir tomando decisiones que cambien ese pivote, por eso mencionábamos ahora el pivote. Entonces, Juan puede ir tomando decisiones que cambien ese pivote y cambiarlas, cambiarlas para nuevas ideas. Al punto de que, para el entregable número cinco, el equipo solucionador cuestiona a Juan y le dice, Juan, pasar de la moto al carro te cuesta aproximadamente 20 millones. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pero Juan, con todo ese aprendizaje y con todo eso que entendió de su negocio, de lo que realmente le servía y le generaba valor, posiblemente entendió y aprendió de que un carro, pensando en costo-beneficio, no es realmente lo que él necesite. Posiblemente Juan necesite otra moto y con eso resuelva su necesidad y no capture el 100% del valor esperado, pero sí a un 80 o un 90%. Entonces, las diapositivas anteriores hablamos acerca de cómo validar esa hipótesis, ¿cierto? Cuando yo tengo una idea, cuando quiero arrancar con un emprendimiento. Pero claro, muchos de ustedes pensarán, bueno, pero ¿qué pasa si yo no tengo que validar esa hipótesis? O sea, siempre tengo que validar. La respuesta es no. Es posible que en algunos casos esa hipótesis ya esté validada. Entonces, cuando la hipótesis de valor ya está validada o no tiene tanta incertidumbre como lo hablábamos, nuestro foco debe ser en cómo optimizar el cómo, cómo vamos a desarrollar nuestra idea, cómo vamos a construir ese producto. Por ejemplo, yo tengo un producto en el que me piden construir un generador de reportes para el área de facturación porque se dieron cuenta de que al no tener estos reportes nos demoramos mucho en atender al cliente y por ende la satisfacción del cliente está pues con el indicador caído. Un ejemplo. Yo realmente ahí no tengo que validar si esos reportes para el área de facturación van a servir, si realmente los van a usar o no, o si van a ser aceptados pues como por el usuario final. No hay hipótesis, ya está validada. Entonces, me concentro en optimizar la mejor manera de construir ese producto. Bueno, acá vamos a aterrizar un poco más el concepto del MVP, pero vamos a meternos en proyectos de software. Entonces, ¿qué es el MVP para proyectos de software? Es un producto que tiene el mejor balance entre el mínimo esfuerzo o tiempo para realizarlo por un lado y el valor o la retroalimentación que genera al negocio por el otro. Es importantísimo que siempre pensemos en esta balanza. Siempre de un lado tenemos que buscar de qué manera con el mínimo esfuerzo el equipo solucionador realiza algo para que del otro lado se genere el mayor valor para el negocio. Vamos, entonces, a sugerirles cuatro pasos. Esto no está escrito en ninguna parte. Son cuatro pasos que sugerimos para definir el alcance de ese mínimo producto viable. Vamos a arrancar, entonces, con el paso número uno. ¿Cuál es el paso número uno? Importantísimo. Necesitamos, cuando arranquemos un proyecto, un emprendimiento, una iniciativa, entender cuál es el valor. Es identificar claramente los beneficios de negocio. Es el valor que se pretende ganar con el proyecto. Todo problema de negocio debe estar explicado en función de la siguiente ecuación. Es decir, todos, todos, todos los proyectos deberían o incrementar los ingresos, los gastos de manera recta o indirectamente y, por ende, impactar la utilidad. Entonces, es importantísimo que usted se cuestione que nunca arranque un proyecto sin definir y identificar ese valor que espera. Si para su PO o para su cliente o, en fin, para su equipo le es difícil, esta pregunta súper poderosa nos puede ayudar. Y es, pregúntele a su PO, PO, ¿qué le pasaría a la organización si este proyecto no se ejecutara? Entonces, si la respuesta de la PO es, o de su cliente, no, no pasa nada. La verdad es que ese proyecto, ese emprendimiento, esa idea, no se debería ejecutar en este momento. O no sé en qué momento, pero no se debería ejecutar. Porque si lo hacemos no pasa nada, no estamos agregando valor. Pero si por el contrario, su PO le dice, sí, mira, lo que pasa es que si no ejecutamos este proyecto, posiblemente no vamos a tener o a percibir los ingresos que esperamos, o estamos teniendo muchos reprocesos en el área de operación, o no sé, los costos de operación en este momento están bastante altos. Entonces, esta respuesta nos va a ayudar a determinar el valor que estamos generando. Vamos a ver acá un mapa de problema de negocio, ¿cierto? En función de las cosas que le importan realmente a un presidente o a un CEO. Yo quiero que empecemos por la parte, vamos a analizar la parte izquierda rápidamente, vamos a ver la parte inferior, donde vemos unos dolores técnicos. Y es que no tenemos reportes web o no tenemos sistemas integrados. Al tener estos dolores técnicos, se nos genera en este problema de negocio otro dolor técnico, y es que no tenemos acceso a la información. Resulta que sucede que estos dolores técnicos se generan algo que se llaman los dolores consecuencia. Y es que posiblemente tengamos usuarios frustrados o tengamos alta rotación de los usuarios. Y por ende, estamos brindando un mal servicio, y por ende, entonces, no logramos cumplir un objetivo estratégico o un KPI, que es incrementar la satisfacción de los clientes. Entonces, esto puede ser un problema de negocio que nos pinte un CEO. ¿Qué es lo más importante acá? Ojo, el MVP no se puede concentrar en solucionar todo el problema de negocio. El MVP debe concentrarse en solucionar una parte de ese problema de negocio. Es posible que empecemos, por ejemplo, con estos dolores técnicos. Y ese es el insumo para el paso número 2. Este paso número 2 es pequeño, pero conceptualmente es súper poderoso. Y es que nuestro MVP y nuestros releases deben de ir capturando por pedazos ese valor, ese valor que esperamos. Es entender en equipo, es decir, pego más equipo solucionador, el objetivo del MVP en función de ganar un porcentaje importante del beneficio con el mínimo esfuerzo. Recuerden, no pretendo solucionar todo el problema de negocio con el MVP, sino ir capturando porcentajes y pedazos de ese valor esperado. Pregunta súper poderosa, entonces, en este paso número 2. Cuestión ese equipo, PO, ¿cómo podemos solucionar progresivamente ese problema de negocio? Vamos entonces a el paso número 3 y es definir una estrategia general de acotamiento de alcance utilizando los patrones de división de alcance de ese MVP. Acá es importantísimo, súper importante, que la PO tenga claridad de los parietos. Es decir, con el 20% del esfuerzo, ¿cómo podría obtener yo el 80% de los resultados? Por ejemplo, o con los patrones de división que vamos a ver a continuación, definir qué divisiones del alcance son las que mayor cantidad de valor generan. Vamos entonces a entrar a ver nuestros patrones, los patrones que les queremos sugerir para dividir el alcance. Antes de eso, voy a mirar el chat. Listo, entonces, tenemos por acá algunas preguntas. Vamos a separar el espacio al final para irles resolviendo. Entonces, patrones típicos que les sugerimos. Hay un primer patrón que es dividir el alcance por tecnología de acceso. Es decir, ¿tiene sentido prestar el servicio inicialmente solo para unos usuarios que tienen un tipo de dispositivo móvil de sistema operativo de navegador? Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, y negociar con la PO, posiblemente nuestro cliente, no sé, ya hizo un estudio, hizo una encuesta y detectó que el 60, el 70 o el 80%, por decir cualquier cifra, son usuarios de dispositivos Android. Entonces, podríamos decir, nuestro MVP será para dispositivos móviles con sistema operativo Android y luego en los siguientes releases entonces podemos cubrir las otras versiones de dispositivos móviles. O, por ejemplo, en nuestro MVP podríamos determinar si es una aplicación web que nuestros usuarios, la mayoría de ellos usan el navegador Chrome. Entonces, podríamos definir que nuestro MVP sea inicialmente garantizando la navegación en Chrome. Entonces, yo puedo dividir el alcance por tecnología de acceso, pero también puedo dividir el alcance por partes del proceso. Puedo automatizar una parte de un proceso para el MVP, la que más agregue valor, pero recuerden, esto me lo dirá la PO y en otras iteraciones otras partes del proceso. Vamos a dar un ejemplo. Necesitamos construir una aplicación, una plataforma para recepción de facturas, igual en ese mismo instante en que la recibimos, tenemos otra parte del proceso y es, digamos, gestionar esas facturas, al final, auditarlas y pagarlas. Podríamos determinar, por ejemplo, de que las partes del proceso que mayor agregan, que más valor agregan son la recepción de facturas y la erradicación. Esto podría ser parte de nuestro MVP. Y luego, en los siguientes releases, podríamos incluir, por ejemplo, el proceso de auditar esas facturas. Entonces, importantísimo, ¿cuáles partes del proceso agregan mayor valor para definir el alcance por proceso? Pero bueno, también podemos definir el alcance por fuente de información. Continuando con el ejemplo, posiblemente esas facturas que yo recibo y que erradico tengan una validación, tengan que realizar una validación contra un CRM que tiene una base de datos y contra una ERP que tiene otra base de datos. Entonces, nos damos cuenta de que el acceso a la base de datos de la ERP es bastante compleja y la del CRM, la validación contra el CRM es mucho más importante que la de la validación contra la ERP. Podríamos definir, entonces, que nuestro MVP inicialmente se valide contra el CRM y en los sirvientes releases se valide contra el ERP. Podemos definir, entonces, dividir el alcance según las fuentes de información. Pero también podemos dividir el alcance por tipos de usuario. Continuando con el ejemplo, yo tengo un rol que se encarga de subir las facturas, los proveedores suben las facturas, pero también tengo otro rol que se encarga de toda la recepción y erradicación de facturas y tengo otro rol que se encarga de auditarlas. Podríamos, entonces, hablar con la PO y negociar si tiene sentido que nuestro MVP, por ejemplo, salga primero para los dos primeros roles para recepción y erradicación de facturas y en los releases posteriores salga con el rol que le permite auditar esas facturas. tenemos otro patrón de división y es dividir el alcance por las reglas de negocio. Acá es importantísimo identificar las reglas de negocio que mayor valor generan. Continuando con el ejemplo, cuando yo voy a procesar esas facturas, yo tengo unas reglas de negocio para ordenarlas y en ese orden ir procesándolas, ir pagándolas. Resulta, sucede que en esas reglas de negocio, nuestra PO nos dice, bueno, necesito que esas facturas lleven este orden. Que primero se ordenen, no sé, por fecha de vencimiento, luego por términos de pago, luego si el proveedor es preferencial, luego, no sé, por ejemplo, por tipo de servicio y se empieza a generar una complejidad bastante alta en estas reglas de negocio, entonces podríamos que cuestionara nuestra PO y es, venga, de todas las reglas de negocio, ¿cuál es la top número uno, la más importante? Y posiblemente ya nos diga, no, lo que pasa es que dándole unos pesos o unos porcentajes de reglas de negocio, el 70% es que se ordenen por fecha de vencimiento. Entonces, ahí concluimos que nuestro MVP incluya solo la regla de negocio por ordenamiento de fecha de vencimiento y en una evolución siguiente, entonces, se pueden incluir las siguientes reglas de negocio. Bueno, otro patrón, podemos también dividir el alcance por el camino feliz versus las excepciones. Tiene sentido automatizar solo el camino feliz. Continuando con el ejemplo, yo recibo la factura, yo la proceso, la priorizo para pagarla y todo salió muy bien, la factura no tiene información faltante y apruebo para que se haga el pago al proveedor. Pero es posible que tengamos allí unas excepciones y es, si en el momento en que yo reviso o audito esa factura, detecto que la factura tiene unos campos faltantes, se espera que la solución, esta solución que vamos a implementar en la plataforma, envíe unas alertas y unos correos, unas notificaciones de manera automática al proveedor indicando que su factura tiene unos campos faltantes, ¿cierto? Lo que podríamos negociar es, ¿qué pasa si nuestro MVP garantiza solo el camino feliz? Recibo todas las facturas que están buenas, entonces las proceso y las pago y cuando detecto una falla no es que lo notificamos al proveedor, sino que manualmente, por ejemplo, el gestor puede entrar a su correo y notificarle a ese proveedor que tiene, digamos, una falla en esa factura, entonces ahí estaríamos acotando ese alcance por el camino feliz. Pero bueno, también podemos dividir el alcance por interfaz de usuario. Ustedes saben que hoy en día está pegando mucho todo el tema de experiencia de usuario, nos estamos soñando de que todo sea así súper intuitivo, que ya no aplican, digamos, los manuales de usuario ni las ayuda porque todo se hace muy fácil, entonces esto hace que muchas veces nos imaginemos unas interfaces así todas voladas. en el ejemplo de procesar facturas, entonces que cuando yo vea como la factura en formato PDF en mi plataforma y la esté, digamos, procesando, gestionando, yo le pueda colocar así unas notas bien chéveres y resaltar en ese PDF y no sé, y pueda cortar ese PDF, no sé, por páginas, en fin, nos imaginamos un montón de cosas, pero pues obviamente eso nos va generando una mayor complejidad a nuestro MVP, entonces lo que podemos negociar es cómo hacemos para salir con este MVP con una interfaz simplificada y en una siguiente iteración futura vamos generando una o vamos fortaleciendo esa interfaz de usuario. También podemos entonces dividir el alcance por tipo de datos, es decir, por ejemplo, yo necesito construir una aplicación para calcular el riesgo. Yo podría entonces negociar, identificar cuál es acá, pues, obtener la información obviamente de la PO para entender cuáles son los tipos de datos, digamos, que mayor valor agregan y ella de pronto nos indica o él, el PO nos indica es el riesgo país y es el riesgo crédito. Lo que podríamos hacer entonces es que nuestro MVP inicialmente salga para estos tipos de datos, riesgo país y riesgo crédito. Bueno, también podemos dividir el alcance por operaciones. Como todo sistema, toda solución, sabemos que se manejan unas operaciones básicas, por ejemplo, nosotros podríamos hablar de que tengo la operación de la famosa CRUD, el famoso CRUD y es que necesito crear proveedores, necesito consultar los proveedores, necesito actualizar la información de los proveedores y necesito borrar proveedores. Podríamos entonces detectar que los proveedores se borran, no sé, dos veces al año o se borran cinco proveedores al año. Entonces, vemos que es importante, sí, nadie dice que no sea importante, pero realmente genera valor versus las otras operaciones, entonces es ahí donde podríamos negociar y es, ¿qué pasa si nuestro MVP inicialmente abarca las operaciones principales de crear, actualizar y consultar y en una siguiente iteración podríamos entonces adicionar el borrado de los proveedores? Bueno, otro patrón típico y es que podemos dividir el alcance por el performance. Hoy en día lo queremos todo así súper rápido, o sea, nuestro hospedo nos pide, nuestro cliente nos pide, no, es que si yo genero un reporte, yo quiero que ese reporte me salga en máximo dos segundos, máximo tres segundos. Si nosotros detectamos que ese tiempo de respuesta en esa historia que estamos hablando no es tan crítico, ¿cierto? Porque en algunas partes esta calidad sistémica, digamos, sí es bastante importante garantizar el performance, pero en ese espacio no, podríamos negociar entonces con nuestra PO. PO, podemos salir en nuestro MVP generando esos reportes en posiblemente siete segundos, pero en una iteración futura mejoramos el rendimiento y llegamos a cinco y luego llegamos a tres o a dos. Entonces, también es válido utilizar muchas veces este patrón de ir el alcance por performance. y tenemos nuestro último patrón y es el patrón de en función del aprendizaje. Acá quiero recordar nuevamente el caso de Dropbox y es que es importante tener presente de que un MVP puede ser un prototipo como lo hizo Dropbox y se puede nacer focus group. Además, en este espacio puedo obtener el máximo aprendizaje, es decir, si hemos hablado de que siempre hay que buscar cómo generar valor, pero yo también podría tener un mínimo producto viable, recuerden, insisto, Dropbox, para obtener el máximo aprendizaje aplicando los criterios anteriores. Importantísimo entonces, después de ver algunos patrones, ¿cuál es el deber del PO? El PO debe tener la suficiente información para saber si aplicando un patrón está capturando una porción importante del valor total esperado del proyecto. Ojo, el equipo solucionador no tiene esa información del todo, o sea, no es experto en saber aplicando qué patrón, qué tanto valor voy a agregar, pero también hay un deber por parte del equipo y es que el equipo necesita o debe saber de manera general qué proporción del total del esfuerzo o tiempo se va a utilizar aplicando un patrón. Acá quiero dar un ejemplo, cuando hablábamos del patrón de división por tipo de usuario por tipo de rol, entonces posiblemente la PO diga no, vamos en nuestro MVP con el rol para recepción de facturas y con el rol para auditar las facturas, pero no incluyamos, perdón, el de recepción de facturas y el de procesar y no incluyamos el rol el de auditar, pero entonces es ahí donde el equipo es experto y le dice PO, ojo, realmente hacerlo para dos roles o para tres es el mismo tiempo, entonces ahí no vale la pena aplicar ese patrón. También como en otros momentos la PO no sugiera unos patrones y sea el equipo quien cuestiona la PO, PO, podríamos acá aplicar el patrón de división por proceso y garantizar solo estas dos partes del proceso y esta no y será la PO entonces quien tome la decisión con el equipo. Entonces ambos tienen ahí una responsabilidad bastante importante. Paso cuatro, después de obtener ese mínimo producto viable yo puedo obtener un minimísimo producto viable. ¿Esto cómo lo hago? Entonces, genero las historias de usuario del MVP seleccionado y yo podría aplicar estos mismos criterios de división para cada una de esas historias de usuario y hacer que ese MVP se centre en el menor esfuerzo y tiempo para desarrollarse pero que agregue valor, que sea aceptable para el negocio. Entonces recuerden, en el primer espacio estábamos con un alcance macro, un alcance macro de mi emprendimiento, mi proyecto, de mi idea y lo que hicimos fue aplicar esos patrones para acotar o definir ese MVP y después de que tengo ese MVP yo podría a nivel de historia de usuario aplicar estos mismos criterios. Ustedes dirán, pero Natalia, ¿hasta dónde puedo aplicar esos criterios de división? Porque entonces puedo hacer que una historia me quede demasiado pequeña. Ahí lo más importante es que ustedes cuando apliquen esos patrones siempre están evaluando si todavía está agregando valor o si están obteniendo aprendizaje de eso. De lo contrario, entonces no apliquen esos patrones de división. Acá tenemos entonces como un resumen de esos patrones de división, pero lo más importante en esta diapositiva es que les quiero dejar un mensaje. Estos patrones no están escritos en piedra, estos patrones no son obligatorios, estos patrones digamos es una sugerencia que les estamos dando y los patrones van emergiendo, los patrones emergen, emergen según su modelo de negocio, emergen según su proyecto, emergen según su necesidad. Entonces no se lleve en la cabeza en que estos son los únicos patrones, no. Posiblemente usted tenga, se le ocurran otros patrones que pueda aplicar. Importante ese mensaje que les quiero dejar. Ahora vamos entonces a ver un ejemplo completo de un proyecto bastante real para que entendamos cómo aplicar esos patrones. Entonces, tenemos un proyecto que nos pide yo como usuario de la aplicación de mi banco necesito consultar y descargar todos los cobros que el banco me ha hecho en el pasado para entender cuánto estoy pagando y poder reconfigurar el uso que hago de los servicios del banco. Me disculpan que voy a mirar el chat antes de pasar al ejemplo. Bueno, algunos ven muy bien las imágenes del audio otros por el contrario tienen bloqueo entonces voy a continuar. Es correcto PO es Product Owner listo. Entonces vamos a nuestro ejemplo. Necesito entonces una app para consultar y descargar todos los cobros que me ha hecho el banco en el pasado. Importantísimo. Paso número uno es entender el valor que vamos a generar con esa iniciativa, con ese emprendimiento. Vamos a hacer de cuenta que es un emprendimiento. Acá cuando hablemos con la PO posiblemente ya nos diga no. Una vez nosotros salgamos con esta idea lo que vamos a hacer o lo que esperamos es incrementar la satisfacción del cliente. ¿Y por qué no los ingresos? Porque posiblemente cuando este usuario entre a esa app y consulte resulta que sucede que se enamore de pronto de adquirir una tarjeta de crédito entonces estaríamos o de adquirir otros productos estaríamos incrementando los ingresos. Entonces bueno el primer momento es enterarmos el valor. El segundo momento es acá con esa idea estamos esperando capturar el 100% del valor pero el segundo paso es bueno venga ¿cómo podría yo no solucionar todo ese problema de negocio sino ir capturando pedazos de ese valor con un MVP? Entonces es allí donde aplicamos en el tercer paso los patrones de división y entramos en acción. Vamos entonces a negociar con nuestra PO y vamos a decirle PO del lado izquierdo miren la propuesta del MVP proponemos que el MVP sea yo necesito consultar todos los cobros que el banco me ha hecho en el pasado y proponemos que la operación de descargar se haga en los siguientes releases entonces esto acá estaríamos aplicando el patrón de división por proceso la PO nos dice listo vamos continuemos eso sí que detectamos acá que nuestro MVP ya no va a ser consultar y descargar nuestro MVP va a ser solo consultar y posiblemente estemos capturando solo el 90% del valor esperado pero yo puedo continuar aplicando patrones qué pasa si negociamos con nuestra PO y le decimos PO qué sucede si consultamos los cobros asociados no a todos los productos sino al producto cuenta de ahorros porque obviamente la PO nos da un insumo de información y es que cuenta de ahorros es el producto pues más usado por nuestros usuarios y proponemos para los siguientes y futuros releases la evolución de este emprendimiento poder consultar los cobros asociados a productos diferentes a cuentas de ahorro entonces nuestra prueba analiza nos aprueba y acá detectamos que nuestro MVP va a ser entonces consultar solo la cuenta de ahorros eso sí somos conscientes de que el valor que estamos capturando es el 60% eso son pues cifras ficticias pero seguimos podemos seguir aplicándole a ese gran alcance a ese alcance macro más patrones y aplicamos el patrón de tecnología de acceso y nos damos cuenta de que los usuarios por un estudio que hicieron la mayoría de ellos tienen dispositivos Android entonces proponemos que nuestro MVP sea consultar los cobros asociados al producto cuenta de ahorros desde mi dispositivo Android y para los siguientes releases entonces proponemos que sea para dispositivos diferentes a Android nuestra PO nos aprueba entonces nuestro MVP es consultar una cuenta de ahorros en dispositivos Android y somos conscientes de que solo estamos capturando el 30% de ese gran problema macro de ese gran problema de negocio luego aplicamos otro patrón y es que proponemos que salga solo para unas versiones de Android para la versión U, V, W, X y para los siguientes releases entonces lo hacemos para las otras versiones de Android nuestra PO nos aprueba tenemos un MVP de consultar una cuenta de ahorros en dispositivos Android para estas versiones y somos conscientes de que vamos capturando un 25% del valor del negocio esperado pero luego detectamos de que estas consultas entonces la data por ejemplo de la información más reciente está en una parte y la información histórica está en otra base de datos de mayor complejidad para acceder a ella entonces proponemos aplicar el patrón de fuentes de información y que sea solo para consultar las cuentas de ahorros en dispositivos Android en estas versiones pero de los últimos tres meses para los siguientes releases entonces cualquier podrían consultar cualquier periodo anterior y nuestra PO entonces nos aprueba que nuestro MVP sea consultar una cuenta de ahorros en dispositivo Android para estas versiones de los últimos tres meses teniendo presente que tendríamos una captura de valor de un 20% por último podríamos si este fuera nuestro mínimo producto viable podríamos aplicar a la historia de usuario para obtener un minimísimo producto viable un patrón de interfaz de usuario y es que de pronto detectamos que en dispositivos Android tenemos una complejidad para tener un ordenamiento de columnas entonces proponemos salir en este MVP sin ordenamiento por columnas y para futuros releases entonces permitir ordenar por columnas siendo así tenemos un minimísimo producto viable y es consultar una cuenta de ahorros en Android con estas versiones solo de los tres últimos meses sin ordenamiento de columnas con un valor de todo esa araña de todo ese problema de negocio del 20% miren yo quiero que ustedes muchos de ustedes dirán pero pasamos de un 100% 20% no pues definitivamente a mí no me parece recuerden no podemos pretender que nuestro MVP abarque o solucione todo el problema de negocio la idea es seguir y seguir capturando cada vez más un porcentaje de ese valor yo les aseguro que este MVP como lo acabamos de pintar para el ejemplo con un equipo solucionador lo tenemos en semanas o sea en semanas podemos tener esta solución y después de esto la sacamos la piloteamos tomamos un aprendizaje sacamos este pivote aprendemos del mercado aprendemos de los usuarios de realmente que necesitan y así continuamos nuestras siguientes iteraciones o en ese ciclo del feedback look que nos propone del Inestartup a mí me gustaría acá lanzar esta pregunta y es si el dinero invertir en cada decisión propia fuera suya y no el patrocinador se tomaría la decisión es decir me gustaría saber si esta decisión lo convenció a usted si realmente si el dinero fuera suyo usted invertiría en este MVP o definitivamente no lo convence y no invertiría en este MVP voy entonces a mirar nuestro chat para ver de pronto que tenemos por acá Juanca nos responde si Carlos nos responde si me garantiza el pareto David responde y en qué tiempo tendría este MVP pues David es un ejemplo ficticio pero hablaríamos de semanas pero no sabría decirte exactamente cuántas semanas Jennifer Rodríguez dice si me convence a menor margen de producto menor inversión y nos responde si claro porque entregó el valor y me ayuda a testearlo en el mercado claro que si vale 10 millones el 20% y saldrían 2 millones excelente ejemplo bueno por lo que veo es que tenemos por acá muchas respuestas positivas es decir lo convencimos los convencimos o nos convencimos porque yo también estoy convencida de esta decisión entonces vamos a continuar con un resumen importante el minimísimo producto viable entonces ojo esto diría yo concluye toda esta presentación y es necesitamos siempre entender el valor que estamos generando y eso lo podemos hacer fácilmente pensando en la ecuación de utilidad es igual a ingresos menos gastos todo proyecto todo emprendimiento debería estar asociado al incremento de ingresos o a la disminución de gastos es importante entender que la estrategia de releases es ir capturando partes de ese valor con mínimos esfuerzos recuerda hay estrategias de releases yo no me voy a quedar solo con un MVP yo sigo después de que saco ese MVP con ese aprendizaje que obtuve sacando los siguientes releases y evolucionando mi emprendimiento pero voy más a la fija negociar entre el PO y el equipo solucionador la estrategia de acotamiento del alcance utilizando patrones y paretos ojo muy buena comunicación entre la PO y el equipo recuerden el deber del PO es saber cuando yo aplico un patrón si realmente me agrega valor o no y el equipo solucionador tiene que apoyar al PO identificando cuáles son los esfuerzos que va a requerir digamos esa aplicación de ese patrón por último generar las historias de usuario de ese alcance recuerden yo siempre arranco de un alcance macro aplico esos patrones y luego a cada una de las historias puedo aplicarle esos patrones de división hasta lograr que esa historia de usuario tenga un balance adecuado insisto hasta que tanto pueden dividir una historia de usuario si ya ustedes detectan que en la división de esa historia de usuario se perdió el valor olvídelo devuelva eso y no aplique ese patrón de división bueno por acá quiero dejarles unas lecturas recomendadas tenemos el libro como les decía de Lean Startup veo que en el chat me preguntaban que de dónde sale el concepto del MVP repito nuevamente el concepto del MVP viene de este libro llamado de Lean Startup donde se habla también de la hipótesis de negocio y es que pensamos que sacando un producto o un servicio inmediatamente lo van a comprar y va a tener muchos ingresos pero esos son momentos de incertidumbres eso no siempre funciona y por eso Eric propone que para este tipo de emprendimiento se lleve a cabo un MVP y se maneje pues la hipótesis de valor también queremos entonces recomendar de Richard Lawrence cómo dividir historias de usuario también queremos recomendar de Claire patrones de división y por último User Story Mapping de Jeff Patton ¿de dónde salen estos patrones de división que les acabamos de enseñar? salen de estas lecturas recomendadas bueno por último entonces quiero darles las gracias por conectarse a este espacio y también quiero resaltar que los créditos de esta presentación se los queremos dar a Pablo Mejía Arbeláez uno de nuestros Agile Coach de Pragma quien nos apoyó pues con la generación de esta presentación bueno y si nos entonces y pasamos a un espacio de preguntas y si hay varias preguntas dice G. Ruiz ¿quién es el responsable de enseñar el mínimo producto viable debe ser el Product Owner o todo el equipo? la responsabilidad del MVP la responsabilidad del MVP siempre 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 está de parte del APEO y de parte del equipo recuerden que el MVP puede salir de una inception que previamente se realizó como también podría salir de un Impact Mapping un Story Mapping entonces después de que yo tengo ese MVP definir el alcance de ese MVP es responsabilidad de ambos tanto el APEO como el equipo porque recuerden la APEO es quien sabe el valor que genera cada uno de esas historias de usuario esos patrones de división y el equipo sabe el esfuerzo que realmente se necesita super Nata si de pronto ahí la inquietud recuerden que en agilismo como la responsabilidad macro de todo el proceso es de todo el equipo sin embargo si hay responsabilidades puntuales hay un ejercicio como nos cuenta Nata que se llama inception esa ceremonia es prácticamente el objetivo grande es generar este mínimo producto viable y hacer un plan de releases como el release plan donde tú puedas ir desplegando sprint por sprint como vas a ir desarrollando ese mínimo producto viable en esa ceremonia o evento que se llama inception o impact mapping o value proposition canvas es otra herramienta para hacerlo más allá de la herramienta que elijan tienen que garantizar que esté el equipo entero el scrum master el PO y también algo que quería aportar acá es una recomendación nuestra sería que agreguen un agile coach en este espacio es muy bueno tener un agile coach que les permita llevar digamos la ceremonia y que sea como el facilitador oficial eso les va a ayudar muchísimo a descubrir mejor el valor y a darle como más orden esa priorización muy bien por acá entonces también tenemos otras preguntas dice Mabel Día por favor repetir qué criterios de priorización de los problemas que se atendan con el MVP repetir los criterios de aceptación los criterios de priorización de los problemas los criterios de priorización recuerden que hablamos de que bueno pero los criterios de priorización no acá estamos hablando son de los patrones de diseño yo creo que son los patrones de división de las historias eso sí yo creo que se confundieron ahí porque recuerden que estamos concentrados es no en criterios de priorización sino que en este espacio estamos hablando de criterios de división de ese alcance no sé si lo repito que son la tecnología de acceso dividirlo por partes del proceso por reglas de negocio por el camino feliz incluir las excepciones por la interfaz de usuario por tipo de dato según las operaciones y por performance listo por acá Orlando Mendieta nos pregunta ¿qué métricas sugieres para validar la hipótesis del mínimo producto viable? métricas podemos encontrar en la lectura recomendada muchísimas pero yo quisiera invitarlos a que no nos compliquemos con métricas porque cuando el poder de lo simple es bastante importante acá y cuando empezamos a definir un montón de métricas es donde realmente no terminamos midiendo midiendo miren que en el feedback look del INE Startup que nos propone Eric Ray básicamente él dice o sea mida si ese mínimo producto viable que usted generó después de construirlo realmente si fue aceptado o no realmente si se usa o no o sea con solo que tú detectes eso pues esas métricas te van a ayudar a tomar decisiones un aprendizaje para nuevamente iterar en ese ciclo con una mejora de esa idea no sé Cristian si me quieras complementar algo ahí si de pronto ahí vale lo que dice Natalia o sea ser muy prácticos y simples si mi no sé si mi mínimo producto viable que atrae a usuarios debería medir a lo largo del tiempo cuántos usuarios deberías traer ese tipo de cosas si tu historia de usuario es no sé monetizar algo o abrir nuevos mercados abrir en otros países pues mide simplemente ese valor que tú quieres mover con tu con tu mínimo producto viable validar la hipótesis de valor y eso es todo nosotros siempre hablamos que el agilismo no termina solo cuando entregamos el desarrollo el producto pues con el valor sino que termina cuando hacemos esa inspección y adaptación medimos cómo le va al usuario vemos cómo interacciona con nuestro producto y adaptamos en torno a una escucha activa de lo que él la opina de lo que estamos armando adaptamos y evolucionamos pues el producto entonces no sería simplemente los KPIs que tengas como definidos de valor de negocio que quieras perseguir gracias Cristian con gusto por aquí tenemos otra pregunta de Carlos que nos dice ¿es posible aplicar el concepto de mínimo producto viable en un proyecto en cascada? pues mi recomendación sería que no de hecho recordemos el ejemplo que de Juan con los domicilios y la primera parte que explicamos Juan trató de sacar ese emprendimiento en metodología en cascada en metodología tradicional vieron cuál fue el resultado y vieron por el contrario que obtuvimos cuando aplicamos este emprendimiento por metodología ágil no es un no cerrado pero mi recomendación es no estos emprendimientos son ideal sacarlos con agilismo sí de acuerdo de acuerdo mínimo producto viable es muy difícil porque vas a necesitar interactuar y adaptar el producto y eso en un proyecto cerrado de alcance costo y tiempo cerrado es muy difícil de lograrlo si te interesa ese tema hay unas metodologías hay una que se llama metodología por espiral hay otra que se llama metodología RUP esas fueron como unos intentos de que los cerrados hicieran este tipo de inspección adaptación y avanzar de a poquitos en mínimos productos viables si te parece tú puedes consultar un poco más de eso de espiral y RUP pero te te advierto de una vez que esas metodologías no fueron fructífetas de hecho fracasaron y de ahí nació XP y luego viene el manifiesto ágil en 2001 pero si quieres hacerle un poco más de eso a los intentos que se hizo con proyectos cerrados mínimo productos viables podrías consultar esas en espiral o tipo RUP bueno y ya para finalizar tenemos la última pregunta son en realidad dos de Elías Padilla uno si yo no tengo experiencia en trato a clientes y tengo una idea y un monto en primer MVP pero cómo puedo acercar a un cliente para poner a prueba mi idea y segunda cómo saber si mi MVP no es bueno para él o que o es que es cliente ese cliente no es mi target objetivo si quieren me dicen y les repito la segunda mientras responden la primera ustedes mirando bueno yo diría que con ese ciclo corto que vimos lo repito nuevamente en The Feedback Loop donde nos dicen si tienes una idea construyela sacas MVP verifica si realmente si va a ser aceptado por tus consumidores mide en ese instante antes de hacer otra siguiente interacción tú tienes unos resultados y con esos resultados tú los puedes llevar a cabo donde un inversionista y mostrarle el resultado de ese primer ciclo de esa primera interacción en el ciclo con ese MVP noten lo que les decía o sea no siempre nos conectamos en que yo necesito presupuesto para sacar mi idea muchas veces o sea hay que tratar de hacerlo simple recuerdo nuevamente el ejemplo de Drodbos donde ellos no invirtieron un solo digamos un solo centavo por decirlo así pero entonces tú con una primera interacción de ese ciclo podrías mostrar unos resultados tangibles a ese inversionista y convencerlo realmente de que vale la pena invertir allí para seguir iterando en esa idea y seguir fortaleciendo y seguir evolucionándola si una buena idea que también te podríamos dar es intenta hacer temas de testing con digamos metodologías tipo A-B testing donde tú armas simplemente un prototipo y pruebas tu idea de negocio antes de lanzar la primera línea de código eso también podría ser una muy buena forma de que tú puedas abordar el proyecto hay varias herramientas para hacer este tipo de cosas de A-B testing entonces se verá que hagas como un prototipo de tu idea de negocio lo pruebes con ciertas personas y en torno a eso pues tú ya puedas decidir por dónde por dónde ir de tu idea de negocio de tu idea de negocio y en torno a eso de tu idea de negocio